¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, las personas que son expertas en lenguaje corporal, en gestos, grafólogos... Bueno, hay muchas formas de determinarlo, pues parece ser que saben cómo se encuentra cada persona en cada momento. En este caso estamos hablando de la visita de los emperadores, la emperadora y la emperatriz de Japón al Reino Unido. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, incluso se habló de que se iba a cancelar por el tema del adelanto electoral. Luego al final parece ser que los actos oficiales importantes lo iban a mantener, que bueno, era un poco absurdo. No va a tapar nada que el día 4 de julio, estamos a día 26 cuando estoy haciendo este vídeo, sean las elecciones y que la emperatriz y el emperador de Japón vengan ahora. Y bueno, parece ser que han estado los dos, tanto William como el rey Carlos, príncipe y rey, padre e hijo, mano a mano con ellos en esa visita, aparte de la reina Camila, por supuesto. Y vamos a ver exactamente qué es lo que este experto en lenguaje corporal, en lenguaje no verbal, habría visto en William y en el rey Carlos, sobre todo en William, ¿vale? Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que como os decía, ha sacado muchas cosas en claro este experto, vamos a ver exactamente qué cosas en claro ha podido sacar. Así que vamos a ello, según The Mirror, el príncipe William, bueno, esta es la foto actual de cuando estuvieron el emperador y la emperatriz de Japón. Estamos viendo al rey Carlos, emperador, emperatriz, reina Camila y príncipe William. Y a tenor de hecho, pues más o menos se va sabiendo con respecto a otros eventos, hace un año, dos años, tres años, vemos a un rey distinto, está en tratamiento, vemos quizás a una reina Camila también excesivamente preocupada y quizás veamos también a un William que, bueno, no está en la mejor situación. Cuando uno tiene a la mujer enferma en casa, como entenderéis, o viceversa, o el marido en casa, como entenderéis, no es plato de buen gusto cuando el trabajo de él, pues bueno, es de cara al público, como estáis viendo, ¿no? Bueno, el príncipe William se robó el espectáculo, pero confiado en que Carlos encontró su lugar, dice un experto en lenguaje corporal. El emperador Naruito y su esposa, la emperatriz Masako, llegaron al Reino Unido para una visita de estado de tres días y fueron acompañados por el príncipe William para reunirse con el rey y la reina esta mañana, por ayer, ¿vale? Esto fue la mañana de ayer y a consecuencia de esto, pues como decía, este experto real en lenguaje corporal ha elogiado el papel que desempeñó el príncipe William, ahora vienen las reacciones un día después, ¿no? Cuando se robó el espectáculo dando la bienvenida al emperador Naruito en una visita de estado desde Japón mientras el rey encontraba su lugar, ¿vale? Lo ponen un poco entre paréntesis, como diciendo, intentando hacer lo mejor posible, entiendo, ¿no? Bueno, el príncipe de Gales desempeñó un papel clave en el día de ayer ya que dio la bienvenida a formar al visitante y a su esposa, la emperatriz Masako y los escoltas desde sus hoteles de Londres hasta Horse Wars Parade para reunirse con el rey y la reina que los esperaban esta noche el emperador Naruito llegó al palacio de Buckingham para el banquete de estado que puso fin al primer día de 13, que va a estar tres días ayer fue el primero, hoy el segundo, con lo cual mañana, mañana o jueves, se vuelven para Japón. El experto de lenguaje corporal, Darren Stanton, hablando en nombre de Bedford Rowlett dijo que el rey parecía relajado mientras que la reina estaba segura durante su reunión anterior pero fue el príncipe William quien brilló. Ojito que es lo más complicado, ¿no? Fijaros que la reina Camila, mientras que esté el rey Carlos, se siente más fuerte, con más poder, con más valentía pues porque al final no se ve como que está sustituyendo, como que no se quiere ver en esa situación muchas veces como que no sabe si eso va a ser para siempre entonces, claro, su preocupación cuando está sin él es esa estando con él está más tranquila lo vemos que cada vez está en más actos oficiales agenda muy apretada y entendemos que va bien que va viento un poco para la recuperación pero en cuanto a William, bueno, está haciendo tripas corazón y demasiado bien le está saliendo, entendemos que Kate Middleton no está tan mal dado que William, según dice el experto en lenguaje corporal, pues bueno, no se le ve nervioso se le ve muy lúcido El príncipe William se roba el espectáculo cuando llega es un gran profesional y ha evolucionado a pasos agigantados bueno, aquí lo vemos la verdad que es que como príncipe, como futuro rey es que lo hace genial se ve que, bueno, a la misma vez que es muy respetuoso que también muchas veces muy campechano con la gente evidentemente esto es de forma formal pero le gusta también bromear en muchas ocasiones en el caso de cuando está con Anónimos también se acerca mucho a ellos, los escuche, los mira a los ojos que es muy importante también que me he fijado bueno, su postura es erguida y muestra confianza y nos vemos y no vemos gestos apaciguadores de nerviosismo como antes hay que recordar que en otras ocasiones cuando Kate estaba peor con el comienzo del tratamiento con esa incertidumbre se le veía más tenso, ¿no? lo hemos comentado en otros vídeos tiene las manos abiertas y no en los bolsillos ni jugando con los gemelos ambos gestos nerviosos, ¿no? todo lo que sea, pues bueno arrascarte, tal cual en fin, son cositas que ellos pues los que han estudiado estas cosas pues no saben un poco traducir cómo se siente cada uno en este caso y cito palabras textuales el rey Carlos parece muy relajado y contento y adopta una postura muy propia de un estadista parece confiado y no tan nervioso en comparación con otras apariciones con lo cual creo que está bastante bien y deja la clara que cada vez se va recuperando mejor al rey Carlos le tomó décadas y décadas desarrollar su resiliencia pero definitivamente se ha convertido en un hombre fuerte la principal diferencia que vemos ahora en Carlos es que ha encontrado su lugar dentro de la familia real ha seguido los protocolos que le inculcó su madre y lo sabe y sabe lo que funciona en una monarquía moderna bueno, esto le sitúa en el escenario mundial como un diplomático y una figura pública que infunde confianza a todos los que le rodean también vimos a Camila involucrarse y hablar con los emperadores no es que está la traducción rara bueno, por su lenguaje corporal parece completamente segura y cómoda con su piel en general la pareja parece completamente junta y en la misma página cuando se trata de sus roles reales es decir que trabajan muy bien a compás de forma conjunta el rey y la reina añadió que la actuación del príncipe William demuestra que tiene plena fe en sus habilidades como futuro rey hoy temprano la experta en lenguaje corporal Judy James dijo que William parece menos perdido sin Kate a su lado de lo que ha estado en salida reciente yo creo que todo el mundo cuando estamos acostumbrados o sea, es como a ver, os voy a poner un ejemplo muy tonto pero que me vais a entender si tu mujer está mala o tu marido está malo y tú vas a una boda sin él o sin ella es como que ves al resto y dices bueno, tú vas con tu mujer, tú con tu marido y yo vengo aquí solo qué triste, ¿no? y mi mujer es que está mala es como que te faltan una pata, ¿no? pues es igual, ¿no? entonces en este caso es verdad que ahora ya está más tranquilo porque ahora falta pero la preocupación es menor porque sabe que le queda poco porque ya estuvo un troppin de color y sí que es verdad que ahora se lo toma de otra manera porque sabe que ya queda poco para que sea habitual y ya la ve bien y cuando llega a casa no es lo mismo que antes pues a lo mejor yo llegaba antes a casa y estaba tomado en el sofá o en la cama entiendo que ahora mismo si cuando llega está haciendo alguna tareilla o está con los hijos o está paseando por el jardín entendemos que llega más tranquilo, ¿no? bueno, su apretón de mano con la emperatriz ojito que el experto entiende estas cosas parece implicar una inclinación de cabeza y contacto visual con las sejas levantadas para mostrar nuevamente señales de un acercamiento amistoso Judy continuó William dirige las conversaciones con un buen acercamiento visual y un lenguaje corporal animado y parece ayudar a sus invitados a relajarse y sonreír como siempre lo hacía su abuela vale, pues bueno yo me alegro porque al final es una noticia una noticia óptima buena que al final que el rey Carlos y la reina Camila estén más tranquilos según un experto en lenguaje corporal y que el príncipe William esté muy entonado en su trabajo que lo está haciendo muy bien en fin pues me da me da me da alegría, ¿no? no sé vosotros qué pensáis me lo dejáis en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!